Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Ángel Rojas Arias, periodista e historiador de Armenia. He venido aquí a este sitio, donde está el mausoleo de los fundadores Jesús María Ocampo, toro, tigrero y su esposa María Arsenia Cardona Huitrago, aquí en el Parque de los Fundadores, porque quiero presentarles este libro, La Nueva Historia de Armenia, tomo uno. Un libro en el que trabajé durante 40 años de mi vida. Aquí hay un paseo de investigación en archivos tan importantes como el Archivo Nacional, el Archivo de Salento, el Archivo de Cartago, el propio Archivo de Toro, el Archivo de Popayán, del Cauca. He trabajado los archivos del Consejo Municipal de Armenia, el Consejo Municipal de Salento, el Consejo Municipal de Finlandia, también el Consejo Municipal de Calarcá. Aquí hay un trabajo de investigación y de escritura poco a poco durante los últimos 40 años. Y usted va a encontrar en esta, La Nueva Historia de Armenia, una revaluación de todo lo que se ha dicho, cosas completamente distintas, diferentes. Por ejemplo, el pasado geológico de Armenia y el Quindío. ¿Qué pasaba en esta tierra hace 15.000 años? ¿Qué pasaba, por ejemplo, con los Quimbayas, los Quimbayas clásicos, tardíos? ¿Cuáles fueron las verdaderas tribus que habitaron esta ciudad? Los Quindios, los Tataquíes, los Aguacabezas, los Pindanaes, de los que se ha dicho poco. Pero también cómo se fundó la ciudad 20 años antes, existía Armenia 20 años antes de la fundación. ¿Qué pasó con la llegada del tren? ¿Qué pasó en el proceso de industrialización, en el proceso de inicio de la caficultura? Es decir, aquí hay una historia desde 15.000 años antes hasta los años 60, un poco antes de la creación del departamento del Quindío. El resto, de los años 60, hasta nuestros días, se los contaré en el tomo 2, que ya estamos, que los terminamos. Por el momento los invito a conseguirlo, a leerlo, a comprarlo. Esta, la nueva historia de Armenia. La puede adquirir en la librería Valdor, en la carrera 14, calle 23 Esquina, o puede también escribirnos o llamarnos al 308-91-2522, mi teléfono personal, que con mucho gusto aquí se lo tenemos. No olvide, hay que conocer la historia, hay que saber quiénes somos. Y aquí, en la nueva historia de Armenia, usted lo puede hacer. ¡Gracias!